Tendrán que quedarse en casa. Las autoridades británicas han decretado un confinamiento nacional que se prolongará durante al menos las próximas tres semanas. Con esta medida se pretende frenar el avance de un virus que deja ya más de 300 muertos en el Reino Unido. Debo dar a los británicos una orden muy simple. Deben quedarse en casa, porque lo más importante que debemos hacer es detener la propagación de la enfermedad entre los hogares. Revisaremos las restricciones acordadas y las analizaremos de nuevo al cabo de tres semanas. Entonces, si las pruebas demuestran que somos capaces de cumplir con ellas, las suavizaremos. La medida adoptada por las autoridades entró en vigor este lunes. Los británicos solo podrán salir de sus casas para comprar artículos de primera necesidad, ir a sus puestos de trabajo cuando sea absolutamente necesario, para recibir tratamiento médico y proporcionar atención o ayudar a una persona vulnerable y para hacer ejercicio una vez al día.